Profe, ¿cómo espera el equipo de Juárez, este equipo que recién asciende a la Liga? ¿Cómo lo está estudiando para este partido del domingo? Bueno, buen día. Como todos los equipos de la Liga, durísimo. Creo que perdí justamente el otro día porque hice un primer tiempo, digamos, no muy bueno, pero en el segundo tiempo con las variantes le imprimió mucho mejor juego, mucho más fútbol, más dinámico y estuvo muy cerca del empate. Así que tiene muy buenos futbolistas, está muy bien dirigido, viene con continuidad. Entonces, seguramente es muy complicado y muy difícil como eso es todo. En este fútbol, con tanta paridad en el mundo, en esta globalización que vivimos, cualquiera le puede ganar a cualquiera porque todos están informados de lo que uno hace o de lo que hace el rival y hay mucha paridad. Entonces, como les digo a los futbolistas, hay que estar al 100% y seguramente el que viene va a ser mucho más difícil que el que pasó. Así que lo estamos afrontando como lo afrontamos en el partido de Chivas, como una final y muy complicado. Oye, profe, ¿te esperas a diferencia de lo que fue Chivas? ¿Cuál es que guste más tu portería? ¿Qué vengamos con esa iniciativa? Bueno, el otro día no fue así. Al inicio del partido, con Atras, se repregó, trató de obstaculizar y después intentó salir de contragolpe. Después, de acuerdo a la necesidad de que iba abajo en el marcador, salió a buscar y, repito, se le vio mucho mejor. Tuvo situaciones de gol y controló el partido. Más allá de lo que nos proponga el rival, nosotros debemos saber sortear cualquier propuesta que nos vengan a hacer. Así que intentamos trabajar esas distintas variantes de acuerdo a la situación que esté en el encuentro y, bueno, llevar un poco el protagonismo y tratar de hacerle daño al rival. Obviamente, insisto siempre en limitar sus virtudes, que le dimos unas cuantas el otro día y, bueno, tratar de explotar las cosas que nosotros consideramos que debemos explotar. Profe, el resultado, lógicamente, manda en el fútbol, pero, en su opinión, ¿qué le falta mejorar al equipo para esta jornada 2? No, uno siempre tiene que aspirar a más, ¿no? Repito que mostramos cosas muy buenas. Al inicio, el partido estaba trabado, luchaba, porque Chivas lo propuso con mucha gente de la mitad para atrás y vuelvo a insistir, no hay una situación fácil poder sortear tantas piernas para cualquier equipo del mundo y es cuando el equipo rival está más fresco, generalmente tiene más atención, cubre mejor los espacios y se hace más difícil, sobre todo el que lleva un poco el peso del partido como nos pasó a nosotros el otro día en el inicio. Cuando ya los dos tienen una propuesta similar se hacen partidos un poco más abiertos y generalmente se hace un poco más vistosos, pero el otro día no sucedía eso y ahí tenemos que tener más precisión, encontrar más rápido los espacios cuando el rival se bloquea, que repito, no es sencillo, pero hay mucho menos distancia entre el futbolista y los espacios son más cortos y la toma de decisión tiene que ser más rápida. Bueno, todas esas cosas hemos insistido y trabajado o seguimos trabajando y que seguramente nos vamos a encontrar con situaciones de esas en muchísimos partidos, tanto de local como de visitante, así que debemos, repito, saber sortear lo que nos propone el rival. Profesor, entiendo que Juárez pueda ser un rival más complicado por todo lo que ya comenta, pero el hecho de que arranque el campeonato con dos partidos de local ¿lo ve como una bondad, como una ventaja, como algo benéfico o no? Nosotros lo vuelvo a decir vamos a intentar, después hay un rival que juega enfrente y que nos puede limitar, intentar hacer lo mismo que hacemos de local, de visitante, ¿no? O no es que vamos a ir a visitante a tener otra propuesta o si, bueno, ahora no vamos a ser tan agresivos que vamos a esperar y a salir del campeonato. No, no siento el fútbol de esa manera y no le transmito a mis futbolistas eso. Por más que en algún momento te van a empujar a jugar en una zona que vos no querés y debés saber aplicar unas armas que son distintas y tener la posesión, pero que sea esporádico y que no sea una cosa continua. La idea nuestra, repito, es tener las mismas propuestas de local como de visitante. Obviamente cuando uno juega de local es en el lugar que entrena, que conoce su vista periférica, en un cartel, en los arcos, en las tribunas, es donde está un poco más habituado que en otro lado que no está. Eso obviamente siempre va a poder hacer el local, pero desde el punto de vista de las propuestas vamos a intentar hacer lo mismo. Insisto y repito, después de un rival que nos va a intentar limitar y proponer lo de ellos. Ojalá lo podamos hacer tanto de local como de visitante. La idea es esa. ¿Repite cuadro, profe? ¿Eh? ¿Repite cuadro el que ganó el unido? Seguramente sí. Oye, profe, ¿qué has visto en ese sentido? ¿Qué te ha parecido el tema de haber ganado? Sé que es una fecha, pero estás de líder. ¿Eso te obliga también a seguir avanzando? Sí, obviamente. Nosotros siempre, le digo a los futbolistas, esto es un deporte, un juego, y tenemos que tener la responsabilidad de ganar. La única cosa que nos puede dejar conforme. Si hacemos cosas positivas, como hicimos el otro día, y algunas no tanto, debemos reafirmar esas cosas buenas que hicimos y tratar de mejorar las otras que no hicimos tan bien. Pero siempre en la búsqueda del triunfo. Es lo único que nos puede dejar conforme. Para mí hay un camino también que seguramente te va a acercar más al triunfo. Me preocuparía mucho si, no sé, me crean 15 situaciones de gol y allá nosotros creamos una y ganamos por ese gol. Seguramente me iría muy preocupado. Pero bueno, en definitiva, repito, la idea es la misma. Es tratar de buscar el partido, utilizar con intensidad los 90 minutos, tener buen juego, utilizar el ancho, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas que hemos intentado trabajar y que el otro día, por el momento salió bien, nosotros no tanto, en el segundo salió mucho mejor que en el primero. Obviamente por el desgaste que le habíamos generado a Chivas ya por intentar tantas veces, huir tantas veces, y obviamente porque ellos también tenían que tratar de buscar el empate, que eso abre un poco más los espacios. Y bueno, la idea es la misma, es ganar. Félix Torres, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Ahora estaba esperando su oportunidad, tuvieron un gran partido, tanto Hugo Rodríguez como Doria, él vino a complementar esa zona. Seguramente si hubiéramos visto, no a ninguno, tanto Hugo como a Doria, cuando lo trajimos, que lo pidimos inicialmente, alguna flaquedad en esa zona lo hubiéramos utilizado, porque él estaba para jugando y venía competiendo, pero la verdad, tanto en la etapa de preparación como en los amistosos, tanto Hugo como Doria, estábamos muy conformes con su rendimiento. Lo volvieron a demostrar el fin de semana, y bueno, ahora, como les digo a todos, si prestan la camiseta, por más que él vino después, seguramente se les va a hacer difícil, después de retomar ese lugar, que les puede suceder a otros, que están esperando de afuera, y bueno, va a tener que esperar su chance, y va a depender de los niveles de Hugo Rodríguez y de Doria. Profe, entiendo que a Ayrton se le practicaron otros exámenes, la semana pasada, ¿cómo salió? ¿Más o menos cuánto tiempo está de afuera? Y bueno, viene en esa etapa de recuperación, está cicatrizando la idea, la lesión que trajo de la selección ecuatoriana, hasta que le va a descontar unos días más de fisioterapia, prácticamente está haciendo tres veces, tres turnos al día con fisioterapia, y fortaleciendo el tren superior, pero todavía no está liberado para estrenar con nosotros, hasta que no esté completamente cicatizado, sus fisuras de la tibia. Profe, en el tema de, por lo cercano que tienen los partidos, tiene contemplado, lo mismo que vayan, dice que menciona que va a repetir cuadro, pero eso los va a contemplar también para el martes, o será una alineación diferente, a la que se podrán entrar en contra del martes. Bueno, el día es pronto para él, pero seguramente le daremos la oportunidad, a otro futbolista, porque es un desgaste muy grande, jugar a la 48 horas, después volvemos a jugar el viernes, y bueno, tenemos que contemplar todas esas situaciones, y porque otro grupo está trabajando bien, por más que no tenemos 22 en este momento, por algunas lesiones que tenemos, bueno, trataremos de buscar otra alineación, para darle un poco de descanso, a los que les va a tocar jugar el viernes seguramente, pero te diría que es lo que estamos pensando hoy, esto puede cambiar más sobre el fin de semana, en la medida que algunos jugadores lo veamos bien, y de acuerdo a las necesidades que tengamos para el martes. ¿Hay más emocionados aparte de Ayrton? Bueno, corté todavía no se le dio de alta, de su lesión, se está haciendo algunas cosas, otras no, todavía no está liberado para hacer fútbol, Andrade se viene en un proceso de recuperación, de una lesión muscular, que tuvo al final de la pre-deporada, y Bernal, que también se incorporó tarde, vino con algunos problemas en la rodilla, y todavía no ha podido entrenar, a la par de su compañero.